¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Cracky en 32. ¡Parseras, parceritas! Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Blue Destroy. Todo lo que se está hablando hasta el momento. ¡Comenzaremos con los países que no estarán permitidos! ¿Cuáles son los motivos por los cuales te pueden banear? También les ayudaré a mover este botón y el nuevo mapa. Todo esto es lo que se está hablando de Blue Destroy. Y hoy vamos a traer toda esa información para ti. ¡Lo siento más! ¡Comenzamos! Lo primero que quería mostrarles es esto. Ayer tuve una conversación con AK, uno de los moderadores de Blue Destroy. Y le pregunté si usábamos un mando o si seríamos baneados por usar mando. Esto me dijo. No hay soportes para mando. Estás usando una app de tercero para forzarlo. Así que es bane. Así que las personas que estén usando mando posiblemente puedan ser baneados Si el sistema anti-hat los cacha, podrían ser baneados. Muchas personas están utilizando mando para poder jugar mejor el Blue Destroy. Pero al instalarle un mando necesitas una aplicación externa para que pueda correr el control. Y en la norma de Blue Destroy está prohibido usar aplicaciones de terceros. Así que te recomendamos no usar ningún tipo de mando. Y otra de las cosas que se está hablando es de este sticker. El sticker es de un astronauta. Pero ojo, puede ser hasta un nuevo evento. O quizás un nuevo personaje. Pero no es lo único que está activado o filtrado. También se está hablando mucho de este mapa. Se dice que este mapa podría ser el nuevo mapa que va a salir. El que está trabajando Blue Destroy en su desarrollo. Y este podría ser un spoiler. Pero lo más interesante es que arriba nos deja ver un nuevo evento. Y también trae solamente 32 personas. Se cree que el evento del astronauta podría ser este evento que está aquí. Y que esas 32 personas podrían ser porque el mapa que se pidió era urbanizado. Y que también fuera pequeño. Por lo tanto, traería menos personas. Lo cierto es que esta imagen ha causado mucho revuelo entre la comunidad de Blue Destroy. Pero no solo eso. Se puede conseguir en la Play Store. Así que por eso se cree que es una filtración de parte de Blue Destroy. Si has llegado hasta aquí es porque el video te ha gustado. Te invitamos a dar un likeazo. Para que tengas más oportunidades de salir en el próximo video cuando te esté saludando. Y primero que nada, mandarle un super saludo a los miembros de la platica, mi rey. Y un super saludo para el señor Drogao. Saluditos para ti, mi bro. Y saluditos también para el señor Pirato Oscuro. Tampoco me va a faltar el saludo para el señor Víctor Rivera. Y mi amigazo Carlos Alberto Ramírez. Saluditos para todos ustedes. Y de verdad, gracias por estar apoyando este canal. Continuamos. Otra de las cosas que me estaban pidiendo mucho es cómo mover este botón. Ya que algunos tienen dificultad para poder mover este botón. Pues es muy fácil y sencillo. Lo único que tenemos que irnos es ajuste, ir a controles. Y cuando hacemos en controles le damos en personalizado. Luego le damos aquí donde dice más botones. Y en más botones seleccionamos ataque corporal. Este botón es el botón que nos está molestando a la hora de disparar. Es un detalle que muchos saben, pero algunas personas no lo saben. Y por si acaso eres nuevo jugador y no sabes cómo hacerlo. Ahora, si tienes el otro más botones. O sea, no sabes cuál es. Si tienes este modo le das acá donde dice más botones. Y buscas también aquí está ataque corporal. Lo seleccionas y listo. Espero que te haya servido ese video. Y bueno, parceritos, ustedes saben que Bloodstrike va a salir el día 21. Va a salir globalmente. Junto con Warzone Mobile. Pero, pero, pero no va a salir para todo el mundo. ¿Cómo así, Kraken? No te entiendo. Sí, efectivamente, Bloodstrike va a estar y saliendo para que todo el mundo pueda jugarlo. Pero algunos países no podrán jugar este maravilloso juego. Debido a que lo tienen baneado. Nuestra parcerita Aria. Saluditos para esta moderadora favorita que tengo yo allí en el Discord Full Full. Besitos para ti, parcera. Ey, esta chica me acaba de confirmar que hay unos países que están baneados. O sea, que no podrán jugar. Y por el momento, ella tiene estos datos. Dicen que los que estarán baneados serían el país de Cuba, India, Irán. Ojo que también cree que posiblemente Irak. Pero no está segura. Corea del Norte y Vietnam. Estos países no están permitidos para poder jugar o descargar Bloodstrike directamente de la Play Store. La única forma de hacerlo tiene que ser con un VPN. Y para los que no saben, toca tener un buen VPN. Porque eso se consumirá datos. Entonces tienes que hacerlo con un buen VPN. ¿Y qué VPN les recomiendo yo, parceros? El que está en la descripción. Cracking, pero ese es de paga. Los primeros días son gratis. Y tienen que probarlo porque esto no es cualquier VPN. Este optimiza tu red. Eso quiere decir que si tienes un pin malo, esto va a hacer que tengas un pin bueno. Y ya saben qué pasa cuando uno tiene un mejor pin. Si tienes un mejor pin, podrás ser un crack. Ojo. Que los mejores jugadores del mundo, y esto no lo saben muchas personas, pero tienen que saberlo. Todos los mejores jugadores del mundo tienen el mejor pin. Y si tú tienes un mejor pin, tienes una bala alante que tu rival. Es decir, que tú vas a pegar primero. Tu amigo o tu enemigo te verá disparando ya cuando tenga las balas encima. Y el tiempo de reacción, pues obviamente es más para la persona que tiene el pin más bajito. Y por eso es que tú no entiendes cómo es que una persona puede matar tan rápido. Tú solamente alcanzas a ver como tres balas y ¡pum! Estás listo. Y es por eso, porque tu pin no es muy bueno. Así que te recomiendo descargar esta app y la pruebas y me vas a decir y me vas a dar las gracias, estoy seguro. Cuando lo pruebes los tres días, vas a poder jugarlo gratis y vas a sentir la diferencia de jugar con este VPN y de jugar con un VPN gratis. Y no solo eso, parceros. Para el día 21, estaré regalando cinco códigos para que puedan descargarlo totalmente gratis. O sea, para que lo puedan usar gratis. Así que activa la campanita y conéctate porque el día 21 del lanzamiento global estaré regalando códigos del mejor VPN del mundo. Así que ya lo sabes, los países estarán baneados. Pero ahora te preguntarás, ¿por qué están baneados? Según mi parcerita dice que están baneados por temas políticos de su gobierno. Eso cree ella. Ya que fueron ellos los que decidieron censurar a NITIES. Ojo, aclaro aquí este punto porque yo recibí un mensaje diciendo que eso era mentira. Que no estaba baneado en Cuba. Y les comento que sí. O sea, desde el 2022 está baneado para NITIES. No pueden descargar nada en la Play Store a menos que uses un VPN. Ya saben que el VPN es como hacer trampa. Porque te estarás cambiando de país. En pocas palabras estarás burlando a la Play Store. Para que te deje descargar el juegazo de Bloodstrap. Y el VPN también se utiliza por seguridad. No solamente para descargar cositas, sino por seguridad. Por si estás en un sitio donde estás un Wi-Fi que es público. Puedes usarlo para cambiarte la IP y no seas rastreado muy fácilmente. Bueno parceros, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.